¡Wow! Muchas gracias Jesús. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarme aquí hoy. Bueno, me han regalado unos minutitos para hablar sobre el agua. Es verdad que no mucho de agua hoy. Sobre cómo está presente en nuestras vidas y cómo podemos contribuir a una gestión más sostenible y eficiente de este preciado recurso. Bueno, supongo que recordaréis una canción de Marán, una que se llama Vivir sin aire. Quizá a los más jóvenes no, no la voy a cantar porque si no se vacía esto en cero coma. Pero empezaba diciendo algo así como, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Bueno, pues tengo una mala noticia para ello. Sin aire y sin agua no se puede vivir. No hay vino. Y yo me centro en el agua. Hay actividades que realizamos a diario en las que es evidente que utilizamos agua. No está tan clara esta cantidad de agua que se necesita para su producción o para su transporte. Y hablo, por ejemplo, del agua necesaria para producir y transportar la ropa que llevamos, el agua que se necesita para producir la energía que consumimos, para estos productos o, bueno, casarritos electrónicos que utilizamos a cada momento, el móvil, el portátil, la sobremesa, la tablet. Y también para producir los alimentos que comemos, muchos de los cuales desafortunadamente terminan en la basura. Bueno, pues conceptos como la huella hídrica o el agua virtual, que nos dicen la cantidad de agua que se necesita de forma directa o indirecta para producir un producto o un servicio, nos ayudan a entender ese agua que no se ve, la cantidad de agua que se necesita para producir cada uno de los bienes de consumo, que pueden ser de primera necesidad o no, pero que necesitamos, que queremos tener, que nos hacen sentir bien. En España, por ejemplo, la huella hídrica media son 5.000 litros habitante y día y eso va asociado a la ropa que llevamos, a los alimentos que comemos, a los servicios que disfrutamos. Así que entender este concepto del agua que no se ve, pues nos ayuda, digamos, a consumir de forma más responsable. Bueno, pues la pregunta quizá ahora es cómo podemos contribuir a esta gestión más sostenible del recurso agua, cada vez más escaso y la que hay cada vez más contaminada. ¿Cómo podemos ser agentes del cambio? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues parece evidente que esto pasa por cambiar nuestros hábitos de vida y nuestros patrones de consumo. No sé, nos duchamos, o sea, en vez de bañarnos, comemos menos carne o, bueno, al menos productos cuya huella hídrica sea menor, deberíamos consumir más productos de proximidad. Y sobre todo, por favor, no tirar comida. Esto es muy importante. Como podéis ver, un tercio de todo lo que se produce a nivel mundial de alimentos termina siendo un desperdicio. El 25% del agua dulce que se utiliza para producir alimentos son alimentos que nadie se come al final. Y esto me parece que es un poco indecente, la verdad. Pero claro, estos cambios, este ya no se oye, no se ha pasado, pero bueno, es feliz. Estos cambios no son siempre fáciles, ya lo sabemos. Y además no siempre nos hacen felices. Y esta es mi reflexión de esta pregunta. ¿Cómo podemos, digamos, cambiar nuestro día a día, renunciar a cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien? ¿De dónde podemos sacar la fuerza, la motivación para hacerlo? Bueno, pues yo voy a contar como lo hago yo. Yo me centro, sobre todo, en el beneficio. No pienso tanto en lo que dejo de comer o en lo que dejo de hacer. No pienso tanto en la renuncia. Pienso en la felicidad que me genera, el impacto que generan y generarán mis acciones. Y eso compensa el esfuerzo de cambiar mi rutina diaria, el esfuerzo de perder esa comodidad. ¿Por qué? Porque a mí me estoy feliz y creo que a todos disfrutar de la belleza del agua en el paisaje. Bueno, de poder bailarme y nadar en un mar limpio, en un río con agua, en un empace, en un pantano. El poder disfrutar de beber agua fresca, rica y limpia de un manantial. Así que yo elijo ser feliz. Yo quiero contribuir a que esto permanezca. Quiero seguir disfrutando. Y volviendo al principio de mi intervención, cuando me cenaba a ganar, pues yo no quiero vivir sin agua. Muchas gracias. Gracias. Gracias.